Bueno, vamos a iniciar, le damos la bienvenida al doctor Jorge Miranda. Él no necesita presentación, doctor. Usted es famoso, todo el mundo lo conoce, años practicando con mucho profesionalismo esta profesión. ¿Y quién más que usted para venirnos a hablar sobre este tema de los implantes mamarios, por así decirlo, de esta marca PIB que ha revolucionado al mundo? Y aquí es donde yo pregunto, ¿será que hay alboroto? ¿Será que ha sido un poco la prensa sensacionalista o hay algo de verdad en el tema? Bueno, Carlos Luis, antes que nada, gracias por la invitación. Me parece muy oportuna, porque sí es bueno poner una nota de tranquilidad en todo esto, ¿no? La verdad que ha sido una mezcla de un hecho real, insólito, porque hubo una fábrica en Francia que de manera intencional cambió el gel de silicón quirúrgico por gel industrial. El gel industrial es el que se usa para las ventanas, para el que se compra uno en una ferretería. Y estas personas, de una manera, pues, yo le he pedido incivil, por ponerlo de la manera más suave, cambió eso. Entonces hubo un lote de prótesis que estaban rellenas con este tipo de gel de silicón. Y este tema se satanizó, lamentablemente. Pero también ha dado paso a que se pueda aclarar que hay una diferencia muy grande entre una prótesis de buena calidad a una prótesis de calidad mediana. Exteriormente se ven exactamente iguales, pero hay hechos que marcan la diferencia entre una prótesis que va a estar por muchos años, por no decirlo, el resto de la vida, el interior del cuerpo de una mujer, a una prótesis de mediana calidad. Entonces, eso es muy importante aclararlo. Doctor, pero aquí cuando hablamos ya de calidad tenemos que hablar necesariamente de marcas. Y esta marca francesa, PIP, ¿cómo es considerada en el mercado? ¿Es considerada como una buena marca? Sí, la fábrica es una fábrica que tenía su prestigio. Es más, en algún momento, cuando recién se promovieron las prótesis, muchos cirujanos utilizaron este tipo, esta marca. Personalmente, yo he localizado a cinco pacientes que fueron las únicas que yo coloqué prótesis PIP. Las hemos localizado y hemos ofrecido cambiarlas. Pero se ha exagerado un poco el tema. Se ha exagerado el tema porque han venido pacientes a quienes hemos operado en los últimos años con prótesis de excelente calidad. ¿Que no son PIP? Que no son PIP. Particularmente, yo utilizo una marca brasilera. Tuve la oportunidad de visitar esa fábrica y me quedé impresionado no solamente con la forma en que se elaboran las prótesis, sino con el control de calidad. Pero a estas pacientes les hemos ofrecido cambiar las prótesis. No hay que retirarlas y dejarlas a las pacientes sin el volumen mamario, que es lo maravilloso de esta operación, que devuelve el volumen que falta en las mamas. Pero sí es bueno que las personas, las pacientes, cuando acudan al cirujano, averigüen qué tipo de prótesis se van a poner. Y hay muchos datos que se pueden recabar de dónde se hicieron estas prótesis. La FDA es el organismo en Estados Unidos que regula el uso de las prótesis. Y el hecho de que una prótesis salga al mercado con aprobación de la FDA es bastante. Pero además hay otros marcadores de calidad. Por ejemplo, la ISO, y esta marca que yo utilizo más, la marca brasilera, los tiene. Tiene esos certificados. Y eso es una cosa importante de que la paciente que acude al médico reciba, por ejemplo, un certificado de que sus prótesis son auténticamente hechas por esta compañía. Esta compañía, no sé si puedo decir el nombre de la compañía, creo que no se puede. Yo uso Silimet exclusivamente. No hay problema. Están hechas en Brasil. Y cada prótesis tiene una historia, tiene un número y se sabe exactamente en qué día fue producida, quién estaba a cargo de la supervisión. Veamos, porque eso es muy importante. Eso es muy importante. Eso es muy importante. En esta prótesis, Toñito, a ver si me ayudas, este es el número, supongo. Así es. Hay un número de serie. 36, 47, 91, 5. Cuando visité la fábrica, me mostraron el proceso de elaboración de la prótesis. Y ahí se ve claramente que hay alguien que está dirigiendo la calidad, viendo quién estaba a cargo en ese momento. Entonces, eso tiene que tomarse en cuenta. Entonces, hablando específicamente del tema, ¿qué fue lo que ocurrió con estas prótesis? Un tiempo después de que fueron colocadas, las prótesis empezaron a romperse, lo cual no ocurre normalmente. Es muy difícil que una prótesis mamaria se rompa, salvo que sea de mala calidad. O, como ocurrió en el caso de las prótesis PIP, el silicón industrial rompió la envoltura y se salió. Entonces, se empezó a ver una serie de casos de pacientes con prótesis rotas y no había explicación lógica y se dieron cuenta que todas coincidían con la marca. Cuando investigaron el gel que salía de ahí, se dieron cuenta que era industrial y ahí es cuando salta estoy aquí. Entonces, el ánimo nuestro en este momento es, en primer lugar, poner una nota de tranquilidad. Las prótesis que están puestas de manera correcta no tienen por qué retirarse, no hay por qué alterar el bolsillo que se ha hecho para colocar la prótesis. Y en todo caso, cuando una paciente se detecta que tiene una prótesis PIP, es adecuado que se las cambie. Es adecuado, por supuesto que sí. Pero tampoco... Pero también, disculpe que lo interrumpe, pero también está identificado el lote de... el lote de... Voy a decirle algo. De implantes. A veces es difícil el seguimiento cuando no hay este tipo de identificación. Y PIP no lo tiene. No estoy seguro de eso. Lo que pasa es que también hay fábricas que tienen subdistribuidores. Entonces, se pierde la línea de seguimiento. Por eso es importante que el cirujano escoja una marca que tenga esta línea de seguimiento, esta identificación del implante. Para mayor seguridad. Para mayor seguridad. Por eso hay que suceder en este tipo de cosas. Ahora, también es válido aclarar que las prótesis vienen en distintos, no solamente tamaños, sino también formas. Si nosotros vemos esta prótesis, tiene una forma que se llama anatómica. Eso quiere decir que sigue la forma exacta de la mama. En algunos casos usamos esta prótesis, en otros usamos unas mamas cónicas, que tienen un poquito más de proyección, o prótesis que son más planas. Si nosotros vemos estas dos prótesis, notamos cómo esta de aquí se proyecta más que esta. Entonces, depende de lo que se busque también. Exactamente. Estas prótesis nuevas, por ejemplo, tienen una cobertura de poliuretano. Ofrece la ventaja enorme de que es muy difícil que se forme una cápsula contractil alrededor y se fija más, seguramente, a los tejidos que la rodean. Actualmente, las prótesis mamarias vienen en una gran variedad de modelos, de estilos. Como estamos viendo acá. Exactamente. Esto es un probador. Miren, esto se lo coloca, una vez que hemos hecho el bolsillo, ponemos un probador, hay probadores en distintos tamaños y formas. Colocamos el probador para ver cómo luce la mama en ese momento con ese tamaño y esa proyección. Una vez que vemos que ese es el probador que le va perfectamente a esa paciente, retiramos el probador y ponemos la prótesis definitiva. Pero, en fin de cuentas, es válida la entrevista, porque me la hacen en un momento en que se ha desatado un pandemonio a nivel del mundo. Esto no solamente ocurre acá, en Francia, este señor entiendo que está ya preso, el director de la fábrica, en Estados Unidos, yo estoy en contacto, yo me formé en Estados Unidos, yo estoy en contacto permanente con la sociedad americana de cirujanos plásticos y es una locura lo que se ha desatado. Ok, y en este caso, por ejemplo, ¿qué está pasando, en su caso específico, con los cinco pacientes que tienen las prótesis PIB? ¿Ellas han tenido problemas o hasta el momento no? No, 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 porque no estamos seguros si es que esas prótesis... Eran las. Exactamente. Entonces, de estas cinco pacientes, una paciente decidió retirárselas, no reemplazarlas, y las otras, sin ánimo de establecer un ambiente de emergencia, pues les hemos sugerido que se las cambien y lo van a hacer en el próximo futuro. Pero les repito, esto no es una... Perdón. Pero lo importante... ¡Oh! Lo importante es que nos ha dado también ciertas claves, ciertas claves que hay que tomar en cuenta como ver marcas que puedan tener numeración de identificación por si acaso en el futuro pueda pasar algo. Por supuesto. Y sean fáciles de reconocer. Por supuesto. Que la paciente sepa, ok, me van a decir, las tuyas están dañadas o las tuyas también, no hay problema. Exactamente. Y identificar, pues, específicamente qué cirujano utilizó esto. Entiendo que aquí en el Ecuador hubo una difusión grande de la marca y se han usado algunas. He hablado con colegas de Quito que han usado efectivamente, pues... Pero en todo caso, Carlos Luis, lo importante es dar esta nota conciliadora, de tranquilidad. No es un caso de vida o muerte. Es mejor cambiarlas. ¿Y qué pasa cuando se rompe y sale el silicón? ¿Se produce una infección? Bueno, alguien me preguntaba que qué pasa cuando el silicón industrial está en contacto con los tejidos sanos de una persona. Y yo le contesté que no hay manera de saberlo porque nunca se ha hecho esa prueba. Sería algo fuera de lugar que alguien... Es como comprobar qué hace la gasolina en el abdomen, una cosa así. Nunca se lo ha hecho. Pero en este caso, la persona se va a dar cuenta que se ha roto la silicona interna. Y se da cuenta, me imagino, por la pérdida de volumen o de la forma de la marca. Exactamente. Se cambia la forma, exactamente. Y lo que se ha detectado es que estas personas han tenido una inflamación muy grande. Y también quiero decirles, es válido también en este momento aclarar, que el silicón no tiene ninguna relación con el cáncer de mama. Es más, se usan las prótesis para reconstruir una mama que ha sido amputada por cáncer. Entonces, eso también es importante que la gente sepa, ¿no? Ahora, el silicón altamente cohesivo, que es el que se usa actualmente, no se riega en el cuerpo. Si yo tuviera en este momento una tijera o un cuchillo que... Y yo cortara estas prótesis, por la mitad, se divide en dos. ¿Ah, no es que se riega en un líquido? No, no. Esa es la maravilla que tiene este material, que tiene además una característica de memoria. Es decir, cuando sufre una presión, el implante vuelve a tener exactamente la misma forma. Ese es el gel altamente cohesivo. El gel que se utilizaba antes era semilíquido y ese sí, si es que la prótesis se rompía, podía regarse. Entonces, quiero decirles que en mis 20 años de ejercicio de la profesión, nunca he visto una prótesis rota. Eventualmente ha ocurrido que cuando una persona viene después de 10, 15 años a cambiarse la prótesis, simplemente porque quiere un tamaño más grande, porque la mama, con el paso del tiempo, reduce su volumen, o después de las lactancias. Durante la lactancia, la glándula mamaria crece y la piel se estira. Termina la lactancia y en muchas ocasiones la glándula mamaria tiene un tamaño menor al original y la piel ya estirada. Entonces, hay que compensar eso poniendo un implante. En esos casos, hemos cambiado el implante que hemos puesto nosotros mismos hace 15, 20 años. Y a veces, al retirarlo, el implante sufre y puede romperse en ese momento. Pero nunca me ha tocado asistir a una paciente porque se le ha roto un implante. Cuando se usaban los implantes de solución salina, lo que ocurrió era un fenómeno que se llamaba bleeding, en el cual, a través de la envoltura del implante o por la válvula, el agua se salía, porque esos se llenaban de agua. No me gustaba usarlos porque eran implantes que daban una forma muy artificial. Entonces, allí ocurría que se desinflaban. Pero quiero aclarar que el gel, incluso el gel semilíquido, si se llegaba a romper la prótesis, no hacía daño, porque es un gel quirúrgico. Sin embargo, las nuevas prótesis tienen un gel semisólido. Si se llegaran, tendría que ser un impacto muy fuerte, directo, para que se rompa la prótesis, sufre una fractura la prótesis, pero no se sale ningún líquido. Exactamente. Igual quedan ahí, queda coartada. Asimismo, es importante señalar que mucha gente piensa que si se pone un implante no se va a poder detectar un cáncer de mama, por ejemplo. Y hay personas que piensan que el implante está por encima de la glándula y eso no es así. El implante está atrás, si esta fuera la glándula mamaria, el implante estaría aquí atrás. Y si hay un nódulo aquí, es perfectamente palpable y detectable con radiología. Ok. Entonces, no hay ningún... No hay el fantasma de que no pueden detectar cáncer o que producen cáncer. Sería una monstruosidad poner dentro del cuerpo de un ser humano algo que el médico, sabiendo que produce cáncer, lo coloca. Eso no es así. Ok. Bueno, doctor, la entrevista ha estado muy interesante. ¿Algo que quiera adicionar a la entrevista? Quiero insistir nuevamente en este mensaje de tranquilidad. Que las personas que saben que están con el implante de Pips acerca de un cirujano, si tienen alguna duda acerca de cualquier otro implante, que le pregunten a su cirujano y el consejo más importante es que le pregunten al cirujano plástico qué implante va a colocar y que después de que sea colocado el implante reciban una tarjeta identificando la marca, la fecha y el modelo que se puso. En la tarjeta están todos los datos, está el número de serie, todo lo que se tiene que saber sobre el implante. Eso es muy importante. Y guarden la tarjeta porque botan la tarjeta y no se da nada. La tarjeta equivale a la escritura de una casa. Uno tiene que tenerla toda la vida. Exactamente. Bueno, le damos paso a la Bibi. Yo voy a coger un implante, doctor, porque me da curiosidad a mí. Sí. Sí. Impresionante. Se siente muy natural, ¿no? Sí. Bueno, le damos paso a Bibi. Vamos a seguir con mucho más y la verdad, doctor, que después de todos estos escándalos y siempre las cosas malas, hay cosas buenas que vienen luego. Y una de esas cosas buenas es saber que cuando uno se hace una operación y tiene un implante mamario, tiene que tener esa tarjetita siempre. Cuando hubo este escándalo de estos implantes y yo preguntaba a algunas amigas que sabía que se habían puesto implantes, y les preguntaba, ¿y tú tienes tu tarjeta? ¿Tú sabes qué marca son los tuyos? Y entonces me decían, no, no tengo idea. ¿Y te acuerdas si te dieron la tarjeta? Y me dicen, yo creo que sí, creo que el médico es decir que seguramente a todas las mujeres o a la mayoría que se han hecho implantes mamarios no tienen ni idea de dónde está la tarjetita y no saben qué marca son sus implantes. En esos casos los médicos siempre tienen igual el registro, Hemos recibido llamadas de pacientes que han perdido la tarjeta y nosotros tenemos registrado porque en la caja vienen dos tarjetas. Con una, la paciente se va con una tarjeta y la otra se queda en el clínico. Con el médico en la ficha, digamos. Así es. Entonces, si las personas están en esa situación de que no saben y le da vergüenza, han empezado a preguntar, tiene que preguntar. Tiene que preguntar, ¿verdad? Y gracias a Dios los médicos siempre es mejor guardar porque uno no sabe qué puede pasar. Insistimos nosotros en eso. Desde antes de que haya este escándalo nosotros insistíamos de que guarden la tarjeta. Sí, pero como uno entra por aquí y no sale por acá entonces uno nunca piensa que le va a pasar algo o que una cosa como esta puede suceder. Pero sucede, lamentablemente sucede. Increíble, pero cierto. Así es que ya lo sabe, si usted tiene algún implante mamario y no sabe la marca pues acérquese donde el médico se los colocó y seguramente está en el registro para poder tomar a actuar. Si es que tiene que retirarlos, retirarlos y si es que no, pues en buena hora.